En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada, y en www.radionuevomundo.cl, presentamos el programa Barco de Papil, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de Elicura Chihuahilaf. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola, David. Bueno, las noticias nos llevan directamente al tema de hoy, porque el tan esperado Premio Nacional de Literatura, versión 2020, ha recaído en el poeta mapuche Elicura Chihuahilaf, quien se convierte en el primero de ese pueblo originario en recibir el galardón de los escritores. Elicura Chihuahilaf Nahuelpan, nacido en 1952, es un poeta, traductor mapuche y oralitor, nacido en la comunidad de Quechuregüe, en la provincia de Temuco. Su trabajo, como el de los poetas Sebastián Queupul, Pedro Alonso, Leonel Lianlaf, Lorenzo Ayllapán, José Santos Lincomán, Anselmo Raguileo, Pedro Aguilera Milla, Eleuterio Cayulao, Florentino Corozo, Segundo Yamín, Armando Mena, Víctor Huizca, Graciela Huinao, Adriana Pinda, Jaime Guenún o Bernardo Colipán, por mencionar solo algunos nombres, se enmarca en lo que Iván Carrasco ha denominado poesía etnocultural. Si nosotros aplicáramos, por ejemplo, criterios generacionales, Elicura Chihuahilaf pertenecería a la generación de los años 70, junto con autores como Raúl Zurita, con quien ha estado vinculado, por lo demás, en el quehacer poético a través de recitales y publicaciones. Sin embargo, se lo ha asociado también a otros autores que comienzan su actividad poética luego del golpe de estado de 1973, la generación denominada alternativamente de la diáspora y el exilio interno o, como bien la caracterizara la académica Soledad Yanqui, generación dispersa. Esta incorporaría a la poesía mapuche de fines del siglo XX, definida por la voluntad de reivindicar pautas culturales indígenas históricamente desplazadas en el panorama de la poesía chilena. Desde el punto de vista de la crítica, la aparición de la poesía mapuche produjo un cambio en la concepción de la historia literaria chilena, organizada en torno a las grandes figuras de Mistral, Buidobro, de Roca, Neruda o Parra. En este sentido, uno de los debates que acompañó la aparición de estos poetas problematizó justamente su incorporación a dicha tradición, considerando a la poesía mapuche como una producción cultural autónoma, arraigada en la oralidad y alejada de las pautas europeas simbolistas y modernistas de la poesía y la figura autoral del poeta. Abogando por la creación de un discurso autónomo, parte de la poesía mapuche también se planteó críticamente frente al Estado chileno a través de la expresión de su cosmovisión e idiosincrasia como bandera de lucha frente a la marginación cultural. Aunque no de manera exclusiva, esta poesía se emparenta con los discursos públicos mapuche y los problemas de sus comunidades. El panorama actual, desde la década del 90 en adelante, ha traído consigo el surgimiento de nuevos sujetos mapuche en el campo intelectual y en el contexto urbano, los que dan cuenta de la heterogeneidad del mundo mapuche. Es el caso de poetas como José Ancan, Maribel Mora Curriao, Pablo Uirimilla, Roxana Miranda Rupailaf, Adriana Paredes Pinda o David Aníñir. En medio de este panorama, el Ikura Chihuaylaf ha desempeñado el papel de mediador cultural al ser una de las voces más representativas en la apelación crítica del Estado chileno, reivindicando el diálogo intercultural por medio de su intensa labor como traductor español mapungún. El invierno y su imagen de 1977 fue su primer libro de poemas. Más tarde, en julio de 1983, apareció el primer número de la emblemática revista Poesía Diaria que Chihuaylaf dirigió junto al ya fallecido Guido Eitel. Volvió a publicar recientes años más tarde, en 1988, en El País de la Memoria, libro con el que ingresó en un circuito crítico más amplio. En El País de la Memoria, justamente, es el segundo libro de poemas de Ikura Chihuaylaf, publicado en 1988 en Quechuregüe, Temuco. El autor señala que es un libro que debió publicarse hace ya tiempo, pero que solamente ahora ha sido posible por el entusiasmo puesto en ello por el poeta Raúl Zurita y Amparo Mardones. Generosa amistad que agradezco, dice el ahora galardonado con el Premio Nacional. En este libro, el poeta explicita su proyecto poético al indicar que su primer poemario, El invierno y su imagen, publicado en Concepción, el año 77, es un libro negro, vacilante catarsis de mi innegable cuota de alienación en el sistema dominante y también búsqueda de un posible lenguaje. Mientras que, en El País de la Memoria, es un libro blanco, pues realiza una toma de conciencia de la historia y que quiere ser el primer grito de un pueblo al que no dejan nacer. Ambos libros constituyen una tríada junto al libro azul, escrito completamente en Mapungun, y que significa, más que nada, abrir los ojos y oír, hablar nuestra, mi verdadera lengua, pero que, ahí la realidad, ya no puede ser, para mis hermanos, propuesta de lenguaje único, agrega. Al lado de la poesía de Licura Chihuaylaf, también hay una importante obra en prosa y en esa dimensión, la primera es Recado Confidencial a los Chilenos, publicada en 1999 y ganadora del premio al mejor ensayo otorgado por el Consejo Nacional del Libro, el año 2000. Sobre este libro, el propio autor comenta, La necesidad, efectivamente, de un diálogo intercultural es el tema central de este libro de ensayos en que Licura Chihuaylaf insta a la sociedad chilena a mirarse en un espejo obnubilado y hacer resplandecer en él su hermosa modernidad. Pero sería importante, Macarena, que podamos compartir con los auditores un fragmento de ese precioso libro, porque la verdad es que ahí hay reflexión, hay ensayo, pero también hay un tono poético importante expuesto en prosa. Dice... La casa azul en que nací está situada en una colina rodeada de guayes, un sauce, nogales, castaños, un aromo primaveral en invierno, un sol con dulzor a miel de ulmos. Chucos rodea dos a su vez de picaflores que no sabíamos si eran realidad o visión, tan efímeros. En invierno sentimos caer los robles partidos por los rayos. En los atardeceres salimos, bajo la lluvia o los arreboles, a buscar las ovejas. A veces tuvimos que llorar la muerte de alguna de ellas, navegando sobre las aguas. Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón, respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía María, mientras mi padre y mi abuelo, lonco de la comunidad, observaban con atención y respeto. Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía, las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles, el destello del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado en las rodillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. Nada más, me decía, hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos, que suelen esconderse en el viento. Tal como mi madre ahora, ella era silenciosa y tenía una paciencia a toda prueba. Solía verla caminar de un lugar a otro, haciendo girar el uso, retorciendo la blancura de la lana, hilos que en el telar de las noches se iban convirtiendo en hermosos tejidos. Como mis hermanos y hermanas, más de una vez, intenté aprender ese arte, sin éxito. Pero guardé en la memoria el contenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo mapuche, de fuerzas protectoras, de volcanes, de flores y aves. También con mi abuelo compartimos muchas noches a la interperie, largos silencios, largos relatos que nos hablaban del origen de la gente nuestra, del primer espíritu mapuche arrojado desde el azul. De las almas que colgaban en el infinito como estrellas. Nos enseñaba los caminos del cielo, sus ríos, sus señales. Cada primavera lo veía portando flores en sus orejas y en la solapa de su vestón o caminando descalzo sobre el rocío de la mañana. También lo recuerdo cabalgando bajo la lluvia torrencial de un invierno entre bosques enormes. Era un hombre delgado y firme, vagando entre riachuelos, bosques y nubes veo pasar las estaciones. Brotes de luna fría, invierno. Luna de verdor, primavera. Luna de los primeros frutos, fin de la primavera y comienzo del verano. Luna de los frutos abundantes, verano. Y luna de los brotes cenicientos, otoño. Salgo con mi madre y mi padre a buscar remedios y hongos. La menta para el estómago, el toronjil para la pena, el matico para el hígado y para las heridas. El coralillo para los riñones, iba diciendo ella. Bailan, bailan los remedios de la montaña, agregaba él, haciendo que levantara las hierbas entre mis manos. Aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas. Los insectos cumplen su función. Nada está de más en este mundo. El universo es una dualidad. Lo bueno no existe sin lo malo. La tierra no pertenece a la gente. Mapuche significa gente de la tierra. Me iban diciendo. En el otoño los esteros comenzaban a brillar. El espíritu del agua moviéndose sobre el lecho pedregoso. El agua emergiendo desde los ojos de la tierra. Cada año corría yo a la montaña para asistir a la maravillosa ceremonia de la naturaleza. Luego llegaba el invierno a purificar la tierra para el inicio de los nuevos sueños y sembrados. A veces los guairaos pasaban anunciándonos la enfermedad o la muerte. Sufría yo pensando que alguno de los mayores que amaba tendría que encaminarse hacia las orillas del río de las lágrimas. A llamar al balsero de la muerte para ir a encontrarse con los antepasados y alegrarse en el país azul. Una madrugada partió mi hermano Carlitas. Llobiznaba. Era un día ceniciento. Salí a perderme en los bosques de la imaginación. En eso ando aún. El sonido de los esteros nos abraza en el otoño. Hoy les digo a mis hermanas Rayen y América. Creo que la poesía es sólo un respirar en paz, como nos lo recuerda nuestro Jorge Tellier. Mientras como avestruz del cielo por todas las tierras hago vagar mi pensamiento triste. Y a Gonza, Gaby, Cawi, Malén y Betty les voy diciendo. Ahora estoy en el valle de la luna en Italia junto al poeta Gabriel Mili. Ahora estoy en Francia junto a mi hermano Arauco. Ahora estoy en Suecia junto a Juanito Cameron y a Lars Soderberg. Ahora estoy en Alemania junto a mi querido Santo Chávez y a Doris. Ahora estoy en Holanda junto a Marga, a Gonzalo Millán y a Jimena. Han y Afque, Juan y Cata. Llueve, llovizna, amarillea el cielo en Ámsterdam. Brillan los canales en las antiguas lámparas de hierro y en los puentes levadizos. Creo ver un tulipán azul, un molino cuyas aspas giran y despegan. Tenemos deseos de volar. Vamos, que nada turbe mis sueños, me digo, y me dejo llevar por las nubes hacia lugares desconocidos por mi corazón. La maravillosa ceremonia de la naturaleza, dice en ese bello texto Elikura Chihuaylaf y destacamos este volumen, este ensayo de este poeta mapuche que ha hecho un tremendo trabajo. para explicar a los chilenos, para insinuar a los chilenos en qué consiste la realidad y la cultura del pueblo mapuche. Escuchamos a continuación la primera parte de la cantata mapogún compuesta por Jaime Herrera Andaur y basada en la traducción de poetas del siglo XX realizada por Elikura Chihuaylaf. Elikura Chihuayla 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 Urigan, corta loco meu Urigan, corta loco meu Urigan, corta loco meu Urigan, corta loco meu Alcaicó a la lucha de la tierra Urigan, corta loco meu 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 Como el hombre, el rey de la familia Escuchábamos la primera parte de la cantata Mapungún de Jaime Herrera Andaur basada en la traducción de poetas del siglo XX realizada por Helicura Chihuaylaf en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a la vida y obra del Premio Nacional de Literatura 2020 comentábamos hace un momento el contenido del ensayo Recado Confidencial a los Chilenos con que en 1999 Helicura Chihuaylaf presenta ante el mundo chileno esa otra dimensión que es la cultura del pueblo Mapuche a partir justamente de esa escritura Helicura Chihuaylaf se va a convertir en el vocero más visible de esa cultura Mapuche en el año 2000 de hecho participó en la Comisión Bicentenario en la que luchó por detener la construcción de la tétrica represa de Ralco de todos modos al lado de esta producción ensayística y de los permanentes esfuerzos de Helicura Chihuaylaf por hacer del diálogo entre la cultura Mapuche y la cultura chilena un trabajo fructífero también hay una importante labor desarrollada por él en su condición de traductor promoviendo las políticas educacionales bilingües español Mapungun y los esfuerzos por afianzar los puentes que como señalábamos permitan un acceso amplio y equitativo a las culturas de los pueblos originarios en ese marco es que Chihuaylaf antologó en 1996 y tradujo al Mapungun poesía de Pablo Neruda además estuvo a cargo de la versión al Mapungun de la araucana de Ercilla publicada en 2006 y tradujo con el mismo espíritu la obra de Víctor Jara Canto libre el año 2007 esa es la búsqueda de un poeta que va más allá de su obra personal y que reconoce en otros y en otra cultura un valor que quiere compartir con los suyos el año 2009 en esa misma dirección compiló la edición bilingüe castellano Mapungun de la poesía y prosa chilena del siglo XX que está dirigida a estudiantes y cuya traducción al Mapungun estuvo entonces a cargo de Manuel Manquepi Cayul profesor y lingüista mapuche fallecido hace ya 10 años en Temuco presentado Chihuahua y Laf como poeta como ensayista y como traductor es hora Macarena de que compartamos lo fundamental de su poesía con los auditores sueño de luna azul nuestra gente ha hecho observaciones científicas muy profundas me está diciendo la luna azul por ese afán de conocimiento la contemplación de la naturaleza ha revelado el nombre de todo lo existente en la tierra y el universo nos dicen el ser humano viaja por la vida con un mundo investido de gestualidades que se expresa antes que el murmullo inicial entre el espíritu y el corazón sea realmente comprendido poco a poco con la creciente experiencia el encuentro con la palabra la palabra de los otros los colores los aromas las texturas las visiones la impresión que nos producen las cosas y el misterio de los sueños dicho murmullo se transforma en un lenguaje que resume la presencia de los antepasados y la de cada uno en particular con su actualidad la creación y toda la potencialidad de su futuro a mayor silencio y consiguiente contemplación más profundo será el entendimiento del idioma de la naturaleza y mayor la capacidad de síntesis de los pensamientos y de sus formas con las que vamos reafirmando la arquitectura de la poesía el canto necesario para convivir con nosotros mismos y con los demás así nuestra incipiente sabiduría nos enseña que la vida es la expresión de la dualidad en el mirar aquí y hacia arriba comprobamos que somos cada cual constelaciones del cosmos exterior e interior somos un cuerpo efímero que buscando su correspondencia con lo visible e invisible proyecta su energía su espíritu hasta lo inimaginable aferrados a la senda marcada por puntos luminosos también externos e internos llamados estrellas en mis sueños así me está hablando la luna azul contra sueño de verano los tiúques anuncian la llovizna repentina y grasnidos de bandurrias llenan de coigües nuestro amanecer en las cementeras del alma se humedece el pasto de la memoria aquel que no alcanzamos a guardar cae la lluvia caen los rayos sobre nuestros sueños inundado de piedras y de oro los campos del recuerdo afiebrados de truenos y relámpagos pensamos en las bombas de neutronio que apagarán un día a las estrellas enseguecidas de tanto resplandor tengo miedo dice la leve luz de la esperanza un raro resollar despierta al universo leyendas visiones para que las aguas recuerden su canto grita en el corazón la sangre grita llamando el cauce de su viejo y caudaloso río negros perros cruzan la ventana y en la ciudad soy un estero apenas que reducido y en silencio muere pero alguien dentro de mí camina y eres la estación del regreso pues he vuelto dice brillando sobre el sol naciente he vencido la celada es el tiempo el tiempo recordado soy por guardianes alados desde los altos sueños hierbas cortaré del alba y la penumbra para que también las piedras recuerden su canto porque destino de la vida es desafiar los laberintos de la muerte despierta en mí la piedra azul despierta carta de infancia oigo otra vez tu dulce canto abuela y el cielo azul del verano es tu inmenso cariño y su brisa mi cuerpo pequeñito sentado en tus rodillas el caminante es la polvareda que se levanta a lo lejos a esta hora en que en mi alma tu recuerdo es el invierno la tarde tiene quietud de mediodía y en su aire se mece su música música tal vez lo único verdadero que nos une luego a lo lejos siempre a lo lejos la noche comienza a repasar los trazos del paisaje y grasnidos hay de gansos y bandurrias mi madre prepara la mesa mi padre regresa del mingaco y yo no hago más que oír y oír tu dulce canto y canto yo también abuela iluminándose la cordillera en mi corazón en el valle después soñaré yo tus sueños que tan perfectamente azules veo bajar por los verdes canelos la llave que nadie ha perdido la poesía no sirve para nada me dicen y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire saludando con pájaros la cruz del sur la poesía es el hondo susurro de los asesinados el rumor de hojas en el otoño la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma la poesía la poesía es un gesto un sueño el paisaje tus ojos y mis ojos muchacha oídos corazón la misma música y no digo más porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido y la poesía es el canto de mis antepasados el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal sueño en el valle de la luna estoy aquí en una piedra blanca los cerros y las nubes se alzan como si fueran serpientes que disputan entre las aguas y la tierra parece dividirse mi cuerpo no deseo pensar estoy tan lejos de mi jardín sostengo el trompe en la memoria el sonido del amor más tomo la guitarra y entro al sueño descanso mis dedos sobre sus cuerdas tensas pues sé que luego las sentiré vibrar estremecidas por el canto de la floresta cuando en mis sueños cantan las aguas del este marchito pasto soy haciendo señales a la lluvia más luego siento las primeras gotas que caen sobre el campo que me moje esta agua me oigo decir bailando entre las flores al despertar me elevaré emocionado sosteniéndome en el aroma de una lavanda el silencio de los bosques mi padre y yo solemos charlar hasta la madrugada bebiendo del vino de la pena y la esperanza alguien puede evitar el otoño del oeste me dice los ríos van perdiendo su profundidad el caudal de la sabiduría y comienzan a añorar el silencio de sus bosques nosotros pensamos en el hijo el hermano aún en el exilio hablamos de luchar mientras los zorros cruzan gritando nuestros campos mi padre y yo envejecidos ahora nos miramos entre lágrimas así transcurren mis sueños mis visiones las palabras son como el sonido del cultrún me están diciendo mis antepasados pues se sujetan en el misterio de la sabiduría por eso con tu lenguaje florido conversarás con los amigos e irás a parlamentar con los huinka montado sobre un arcoiris viajo por el mundo los cuatro dueños del viento me acompañan tal vez en las nubes deba combatir contra nuestros adversarios voy pensando tal vez un día con sangre pintaré los caminos de mi pueblo está diciendo en el sueño del sol en una flor tocas la luz me dice los pajarillos caminan en el aire llamando el alba con sus cantos se agitan los peces en el agua cristalina y el aroma abraza al sabor que habita debajo de la piel de los frutos que amas conversas con las plantas y con las piedras sueñas y tu corazón se agita mientras su espíritu maravillado sube hasta lo más alto del mundo recuerdas que el alma de la angustia vaga en los acantilados del anochecer cada mañana entonces no hables de la muerte vuela da un grito de alegría en una flor tocas la luz una bellísima imagen de este último poema que comparte Macarena con nosotros y con los auditores y que es parte del trabajo en verso de Elikura Chihuaylaf una poesía que nos deja en silencio cuya calidad se sostiene por sí misma En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo escuchamos la segunda parte de la cantata Mapudungun compuesta por Jaime Herrera Andaur y basada en la traducción de poetas del siglo XX realizada por Elikura Chihuaylaf Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 y de vivenciarla, es lo que uno oye cuando está frente a la poesía de Elikura Chihuahilaf. Debemos decir también, Macarena, que ha habido toda una polémica en torno a la esperada entrega del Premio Nacional de Literatura porque, por cierto, vivimos en un país tan injusto que en materia de género este galardón solo ha sido entregado en 78 años una sola vez a una poeta, a Gabriela Mistral, precisamente. Y las únicas otras cuatro mujeres que lo han recibido son narradoras. Cinco en total en 78 años y una sola voz poética femenina. Y eso generó una cierta expectativa en los últimos meses respecto de que alguna de varias de las candidatas postuladas al premio lo iba a recibir. La verdad es que uno tiene que separar las aguas más allá de la calidad de quienes fueron postulados o postularon al Premio Nacional de Literatura que este año fueron muchos candidatos más allá de las intenciones que tenga la autoridad de turno uno tiene que reconocer la calidad de la obra de un autor. Hay varios candidatos que reunían condiciones notables para hacerse acreedores de este premio. En el caso de Licura Chihuayla, como decía yo antes, su obra se sostiene porque tiene un peso y una trayectoria y una belleza que habla por sí sola. Desde luego, la idea de que a la autoridad de turno le ha convenido que recayera el premio en él en esta oportunidad porque eso parece que hace que la masa se olvide por un instante del grave problema y del grave abuso del genocidio histórico que el Estado de Chile sigue perpetrando contra el pueblo mapuche y la grave marginación de la que es objeto el conjunto de los pueblos originarios en nuestro país son planos distintos. Si el gobierno tuvo o no un plan para que se otorgara a Licura este año el premio y de esa manera introducir una cuña de carácter ideológico para desembarazarse del gravísimo conflicto que ha generado en la zona de la Araucanía bueno, no lo va a conseguir porque claramente una cosa es el reconocimiento simbólico que está detrás del premio nacional y otra cosa que el mismo Licura Chihuahua se ha encargado de denunciar sistemáticamente por años y no ahora que es conocido, por años y décadas es esa fundacional injusticia que se ha cometido contra este y otros pueblos son cosas completamente distintas y vaya que es fundamental de todos modos aprovechar el reconocimiento que se ha hecho en esta ocasión a Licura Chihuahua como el gran poeta que es justamente para poner de relieve la calidad de un sinnúmero de poetas mapuches incluyendo una enorme cantidad de mujeres que se dedican a la poesía desde ese bello mundo cultural que es el pueblo mapuche y las letras también tienen su espacio en la Gaceta de Estética Leucade cuyo último número incluye en la sección de plástica la Fuente de la Barcaza fechada en 1627 y diseñada por los hermanos Bernini en la sección de Puño y Letra aparece un texto en que la gran pintora española Maruja Malo reflexiona sobre su propia obra y en la sección de Las Musas o Nada posa la bella desnudez de Naomi Rosas quien está mirando de frente al lente de la cámara que capta su morena piel en los artículos la semana pasada compartíamos con los auditores y en esta ocasión el segundo artículo lo escuchamos en tu voz Macarena se titula Lo político de lo apolítico en 1934 Walter Benjamin escribió el autor como productor discurso para el Instituto de Estudios del Fascismo de París que jamás pronunció en esas 10 páginas retomó un viejo problema a pesar de todo actual el de la tendencia política de una obra literaria en contraposición con su mérito artístico Benjamin sugirió que para esta antítesis infructuosa parecida a la del contenido versus la forma debía aplicarse un abordaje empeñado en la lógica de no hacer las mismas preguntas de siempre si lo que se desea obtener son respuestas nuevas en lugar de preguntar por lo tanto qué actitudes tiene una determinada obra hacia los medios de producción literaria de su época si reaccionarias o revolucionarias propuso indagar cuál es la posición que ocupan estas obras en ellos si contribuyen o no a su socialización en definitiva con esto asumía que la obra literaria pura sea poética o narrativa trascendente libre de las circunstancias materiales que la producen no existe ocho décadas después la vieja antítesis sigue tan actual e infructuosa como entonces la mejor literatura se dice por ahí la más pura la más trascendente es la literatura apolítica en cuanto género se tiene por literatura apolítica libros sobre política o así se ve en librerías en bibliotecas no así poemas o ficciones de carácter político cuentos o novelas históricas ¿qué se tiene entonces por literatura apolítica? libros de poesía y narrativa que por algún motivo especial parecen ser independientes de las circunstancias materiales que los producen los clásicos como literatura no comprometida podría decirse ya que Walter Benjamin descansa en paz lo curioso es lo siguiente tal vez sea coincidencia pero la promoción de esa literatura apolítica por lo general se relaciona en la actualidad con obras consideradas apolíticas en cuanto parecen aspirar de antemano por lo mismo a la trascendencia pero esto induce error se habla del Quijote o de Hijo de Ladrón de los autos de Sor Juana y de las décimas de Violeta Parra de Dostoyevsky y los rusos de los latinoamericanos del boom como si pudiera separarse antojadizamente otra vez a estas obras de su contexto contexto que dicho sea de paso le corresponde como patrimonio a sus lectores la defensa de una literatura apolítica funciona mejor como prédica a favor de una lectura despolitizante y tal vez sea otra coincidencia pero puede ser porque se rechaza o se teme que aquellos libros aquellas obras trascendentes sean leídas como los documentos de clase que de hecho son la crítica a un movimiento social porque se politiza queriendo decir se partidiza o se ideologiza es de raigambre similar ya que es más fácil fiscalizar ideologías manifiestas que interpretar aquellas latentes o que se encuentran veladas mediante recursos literarios o extraliterarios evitar que un poema un cuento o una novela sean panfletos no obedece a una decisión política ni filosófica ni militante obedece a una decisión estética como dijo Benjamin de lo contrario la literatura deja de ser en palabras de Brecht el arte de pensar en las mentes de otras personas y para eso existe la propaganda lo político de lo apolítico artículo escrito por Omar Alarcón en el último número de la Gaceta despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade en los mandos técnicos Francisco Navarro y en los micrófonos Macarena Castro y David Evia nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo muchas gracias y hasta entonces hasta pronto en Radio Nuevo Mundo 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte nos encontramos en una nueva edición hasta pronto sin timón donde la corriente quiera y en la próxima por lo que nos vemos en Radio Nuevo Mundo y en la próxima por lo que nos vemos